¡Suscríbete! Hola, mi nombre es Ruth Cohen y soy la directora y propietaria del Cohen Swinness Club, así que te invito a conocerlo. ¡Suscríbete! 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 Hacemos lo que podemos. Ahora hablaremos, porque claro, estamos en vacaciones y ahora la vuelta de las vacaciones hay que ponernos otra vez al ritmo. Ruth, cuéntanos un poco cómo te iniciaste tú en todo el mundo del fitness, hay leído artes marciales, bicicleta, boxeo... No, es que vamos a ver, cómo empiezan los inicios me parece curioso porque después de leer... Yo le he pasado esta mañana a las hojas, la información me está diciendo todo el rato. El currículum es impresionante, aparte de larguísimo, impresionante, entonces a mí me parece curioso saber cómo empiezas a crear todo este currículum. Pues mira, la verdad que desde niña siempre he sido deportista, yo empecé con baloncesto y ya desde entonces era una jugadora muy... Sobre todo muy técnica, yo iba por mi cuenta a hacer la parte física porque creía que me iba a venir bien y a raíz de ahí, con esa disciplina que yo tenía, pues me empecé a iniciar en los gimnasios, haciendo formación en diferentes tipos de cursos, de fitness, de lo que es entrenamiento de actividad dirigida y todo eso. Y como se me daba muy bien, pues por ese entonces empecé a trabajar en gimnasios también y lo fui combinando. Empiezas con los 14 y en dos añitos ya te pones a trabajar como entrenadora personal en diferentes centros. Sí. ¿Cómo es en dos años este cambio? O sea que al final es muchísimo trabajo, ¿no? Pues la verdad es que como estuve combinándolo con los estudios, porque en ese entonces estaba combinando mi primera carrera, la carrera de magisterio, pues ahí estuve trabajando, estudiando a la vez y por ese entonces estaba muy enfocada a lo que tenía claro que iba a ser y iba a ser estudiar y dedicarme plenamente a lo que es el fitness. Lo tenía muy claro, la verdad, no tenía ninguna duda. Esta mañana me estaba comentando, Nuria, que te llamaba mucho la atención, ¿no? Que ya a los 16 años ya estuviese ya dando clases. Sí, me parece una barbaridad. La verdad es que lo tenía muy claro y como la entrenadora que me daba clases me veía así, que tenía yo mis maneras, me dijo, oye Ruth, ¿por qué no vienes aquí a sustituirme y das una clase a mis alumnos? Y entonces, de por entonces, le gustó mucho cómo había salido la clase y yo dije, bueno, pues me gusta esto, me voy a animar a formarme como instructora y de ahí pues ha sido desde entonces un no parar, un no parar. Me parece curioso porque yo, vamos, también me gusta el mundo del deporte, no hago, vamos, desde luego ni muchísimo menos todo lo que haces tú, pero no he visto por ahí ningún profesor de 16 años. Ya te digo yo, es que una cosa que me caracteriza es que le he hecho bastante, por decirlo de alguna manera, huevos a todo. No has dicho que es fenomenal. Lo digo claro y yo dije, venga va, me gusta, se me da bien y para adelante, lo tengo claro y desde entonces lo he enfocado siempre, formarme, estudiar, viajar, no paro de viajar, todos los años intento ir a Estados Unidos a traer lo mejorcito de allí y de eso es lo que me ha hecho ser pionera siempre en todo lo que he hecho y sobre todo diferente porque no me gusta hacer lo que todo el mundo hace y de ahí a que crear a mis propios métodos de entrenamiento y mi propio sistema de trabajo y mi club. Eso te iba a preguntar, Ruth, de lo que estabas hablando, un poco la importancia de la formación, ¿no? Porque es un poco lo que te hace luego a ti ya querer tú, tener tus propias ideas, tener tus propias cosas. Toda esa formación, que alguna vez lo hemos hablado, es un poco lo que también va en el cada uno, ¿no? El querer, el trabajo duro, el ser exigente, el exigirse, el formarse, luego lleva, pues nos trae todo lo que nos trae. Exactamente. A ver, yo desde muy pequeña siempre he sido una persona muy disciplinada y aparte de que siempre me gustan hacer las cosas muy bien. Entonces siempre he considerado que para ser un buen profesional tienes que tener primero una buena base teórica, es decir, unos buenos conocimientos y además una buena base práctica que se coge con la experiencia, pero una cosa ligada con la otra. Entonces siempre he tratado de estar lo más formada posible por mi forma de ser. Primero porque me gusta saber de todo, me gusta ser lo más especializada posible dentro de todo lo que yo hago y poder dar el mejor servicio a todas las personas que se pongan en mis manos porque estamos trabajando con personas lo primero de todo, con la salud y hay que respetar los movimientos para que al fin y al cabo podamos conseguir los objetivos que busquemos y sentirnos bien. Que por cierto estamos viendo imágenes de ejercicios que ahora iremos comentando poco a poco. ¿Cómo surgió, cómo nace o cómo llegaste a poder tener el club, el propio club de entrenamiento? Pues mira, actualmente el Coens Fitness Club, que ahora vamos a hacer cuatro años, surgió de mi otro anterior centro que fue un estudio mucho más pequeño en el cual únicamente desarrollaba entrenamientos personales y aparte iba por otros gimnasios de Valencia a ofrecer actividades dirigidas de las cuales ya eran las propias que yo había creado. Entonces yo decía, porque si yo tengo una forma de trabajar que no cuadra mucho con mi visión en la mayor parte de los gimnasios, no formo yo mi propio club con mis propias ideas y mi propio funcionamiento y de ahí surgió. También es un sueño, ¿no?, lograr eso. Pues la verdad, la verdad es que sí, y ya te digo que he estado tan tan liada que no he tenido tiempo para asimilarlo y cuando lo veo digo, ostras, eso lo he hecho yo y a veces me cuesta asimilarlo. Hombre, también es con trabajo y esfuerzo que es lo que está diciendo que te caracteriza, que te caracteriza también al club. Yo leo aquí, método Coens, nuestro método, que es lo que estamos hablando, ¿no?, de ese método pionero con técnicas totalmente vuestras. ¿Cómo es esto?, explícanos un poco. Pues mira, realmente esto se caracteriza porque yo aparte de ofrecer unas metodologías de entrenamiento, trato de ofrecer siempre mis conocimientos, involucrarme 100% en las necesidades que puede tener el cliente, que puede ser simplemente escucharles porque tienen un problema, o bien darles unas pautas, unas recomendaciones de descanso, de nutrición, o bien porque tienen mucho estrés por su trabajo y trato de que sea una visión íntegra. Aparte, dentro de lo que son los entrenamientos trato de hacer lo máximo variado posible, tratando de mezclar diferentes tipos de trabajo, como puede ser el boxeo, como puede ser el fitness de toda la vida, como puede ser lo que es el entrenamiento funcional y así poder hacer una fusión que se pueda adaptar a cada necesidad y a cada persona. De hecho, tengo clientes de todo tipo, como puede ser gente con osteoporosis o una persona que simplemente se quiere poner en forma, o sea, trabajo con todo tipo de personas. O algunos con hernias discales. También, también, sobre todo mucha gente. Tipo yo, que claro, estaba fastidio hasta que llegué ahí, lo tengo que decir, lo tengo que decir, no por nada, es la verdad, que yo estoy súper contento y ella lo sabe. Hombre, yo digo, yo quería conocer a la famosa Ruth, pero no solo porque venías hoy, porque es verdad que, bueno, estaba nerviosísimo porque venía también, pues eso, para él es importante, porque hablas, vamos, días y días también de ese centro. Uy, aquí en la tele me toca pelear para, oye, por favor, no me cambiéis el horario, no, no sé cuánto, no, no, de tal. Y claro, hay que combinar todo al final, el trabajo, las horas, eso. Que Ruth, te quería preguntar también un poco para explicar qué actividades se hacen en el centro, porque hay diferentes tipos de actividades para que la gente lo sepa. Pues nuestro fuerte principalmente es el entrenamiento personal, que es el entrenamiento adaptado a cada necesidad de cada individuo. Y luego, aparte, también ofrecemos clases de grupos reducidos de un máximo de 7, 8 personas, aparte de servicio de nutrición, también. El cual solamente lo ofrecemos al cliente que ya va con nosotros, porque nos gusta tener un control pleno sobre ello. Eso quería preguntarte, porque al final no solamente es el ejercicio, ¿no? Estamos de acuerdo que es cierto que es importante adaptar también a la persona, la necesidad que tenga, y también lo que quiera, ¿no?, para adaptar esa metodología que tenéis vosotros con el ejercicio, pero también es súper importante la alimentación. Claro. Si no se combina, es muy complicado, ¿no?, obtener resultados. Claro, a ver, la idea es un poquito tener un poco de cuidado con lo que se come, evitando lo que todos sabemos. Principalmente no hay que volverse loco, evitando lo que son alimentos fritos, sobre todo los procesados, que tengan alto contenido en azúcar, y lo que básicamente sabemos. Y sobre todo, ya no solamente por lo que sepa el cliente, sino por darle una pauta de cuándo tiene que consumirlo, en qué momento debe de, por ejemplo, si está teniendo una buena alimentación, cómo debe saltársela y cuántas cantidades. Es decir, tener un asesoramiento, más que nada. No es poner una dieta cerrada y a la no comas esto y lo otro, porque eso es mucho peor, porque no crea ninguna adherencia a un plan de alimentación. Y de ahí, pues, también dar unas pautas de descanso, de sueño, es decir, una visión completa. A Lalo le tenéis que echar la bronca que este verano se ha saltado la dieta, ¿eh? Oye, eso no lo digas. Mucho frito, mucho hombre, las patatas bravas con la cerveza... No, me he portado bien, me he portado bien, más o menos, más o menos, claro. Bueno, sí o no, Lalo, se ha adelantado, yo lo he dicho. Ella ya ha decidido, ¿no? Tengo que decir que yo también. En verano es muy complicado. A ver, es verdad, mira, aprovechando lo que estás diciendo, que ahora en verano es como que la gente se deja un poquito llevar, ¿no? Que si la tapita, que si la cervecita, que si esto... ¿Cómo es la vuelta ahora a partir de septiembre, la vuelta al cole que digo yo? ¿Cómo la gente puede volver otra vez a coger esas dinámicas? ¿Qué pautas, digamos, hay que seguir? A ver, la pauta más importante es no quitarse todo de golpe. Básicamente, es ir reduciendo la ingesta del alcohol, la ingesta de los alimentos procesados, y todo esto que sabemos que no es tan sano, de manera paulatina. Porque si lo hacemos de golpe, nos va a generar una pequeña ansiedad, o vamos, que no nos va a crear una adherencia a lo que es la vuelta al cole, como acabas de decir. Entonces, todo esto, no hay otra idea. Ir reduciéndolo poquito a poco y volver a consumir alimentos mucho más que nos ayuden a limpiar un poco, como pueden ser las frutas, las verduras... Es decir, evitar todo lo que son alimentos procesados y tomarlos lo más naturales posible. Tan sencillo como eso. Yo quería preguntar... Ya lo sabes. Sí, 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 yo lo sé. No, es cierto que hay que cuidar la alimentación. Yo, para eso, soy bastante correcta, que a mí me gusta cuidar la alimentación, y si no, con el deporte, que es verdad, que si no, no hay resultados. Claro. Hay una cosa que a mí me interesa saber. Sí. Es una pregunta así, un poco. Sí, 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 la que ya sé lo que va a preguntar. La que tú quieras, la que tú quieras. Ya sé lo que va a preguntar. ¿Cómo se porta en el gimnasio? ¿Cómo se porta? Estupendo, es un santo, vamos. Hace todo, no se queja, vamos. Una maravilla. Ojalá viniera más gente como yo. Aguanta, aguanta. La sesión. A ver, cuando empezó le costaba mucho, pero a día de hoy, una maravilla. Yo quiero más como él. Oye, ¿qué te parece? Es que a veces me decía que ese porta yo no me lo creía. No, no, a ver, yo intento pues hacerlo lo mejor que puedo. Oye, ¿qué te parece? Te parece maravilla. Es que sabía que te iba a preguntar. No lo había hablado con ella, pero cuando ella empezó a decir eso, digo, es que se lo va a preguntar seguro. Mira, ahora que estamos hablando un poco del trato, ¿cómo es el trato con los clientes, con la gente? Pues a ver, a mí me gusta hacer bastante, por decirlo de alguna manera, camaleónica. Porque no es lo mismo tratar con una chica joven que con una señora mayor que con una persona que es de X manera. Entonces, intento darle un trato personal también a cada persona según como sean y según los gustos que tenga. Para mí eso es algo sumamente importante y que no todo el mundo tampoco es capaz de hacer y que yo con la experiencia y con todos los años tratando al público he conseguido tener, o eso creo. Hay momentos que salen críticos, ¿no? Supongo. Sí, no todo bonito, ¿eh? No todo bonito. Hay gente que no es tan disciplinada, o hay gente que se queja más, o hay gente que cada vez que hace algún ejercicio suelta algún taco. Pero digo, bueno, eso forma parte de esta persona y ya está, lo aceptamos. Con que lo haga también al final. Con que lo haga, al fin y al cabo. Y, oye, siguen viniendo. Eso es buena señal. Hombre, por supuesto. ¿Cómo ha ido, por cierto, creciendo el club durante estos últimos años? Pues la verdad que el crecimiento ha sido bastante progresivo y paulatino, la verdad. Ha sido bastante costoso porque es cierto que era un servicio que no era tan conocido. Pero bueno, con el tiempo la verdad que hemos conseguido llegar a un público bastante importante y sobre todo que valoren el servicio que damos. Así que ha sido bueno. Y tan bueno. ¿Qué vas a decirte al hombre? Mira, yo creo que... Espérate, porque estaba antes pensándolo y no recuerdo. Yo creo que casi dos años estaré yo yendo ya. Sí, por ahí está. Pues yo creo que empezó un abril, pero estaba pensando que abril era, pero más o menos irá. Los dos añitos seguro. Un par de años. Al final, yo creo que en relación a lo que está diciendo, que él también lleva yendo dos años, que al final quien se anima y lo coge con ganas aguanta y continúa. Es un poco, hablando de los momentos críticos, pues también lo que le transmitís vosotros a ellos, ¿no? Porque tú también personalmente habrás pasado momentos críticos donde te has esforzado, donde has aguantado y te has superado y eso también al final se transmite a la persona, ¿no? Claro. A ver, es muy importante el poder transmitir esa motivación, el que en algún momento lo ha dado todos en nuestra vida, tenemos momentos complicados y hay que saber decir, bueno, pues hasta aquí puedo dar y ponernos unas metas un poquito más bajas, objetivos más asequibles. Entonces, no siempre vamos a estar al cien por cien. Entonces, también tenemos que saber cómo dar a nuestros alumnos ciertas pautas para, oye, tranquilo, que hasta aquí puedes llegar, cuando estés mejor podrás dar algo mejor. Pero es súper importante saber transmitirlo porque si no, nuestros alumnos aquí es cuando abandonan. Has dicho dar, plural. ¿Cuántos sois en el centro? Pues actualmente somos tres personas trabajando allí. ¿Podéis con todos? Podemos, podemos. Ya te digo yo que sí, ¿no? 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 Que por cierto, hay que decir, ¿qué rango de edades hay en el centro? Pues nuestra media oscila entre los, sobre todo los 30 a los 60. Sí que es verdad que a veces tenemos público de menores también y mayores de 60, pero la media máxima suele auxiliar entre esas edades. ¿60 años? Pues mira si tienes hasta los 60. Llevas dos, hasta los 60 mira si tienes. Aún me queda un poco, ¿eh? Aún me queda un poco, por cierto. Oye, Ruth, que nos estabas comentando hace un rato todo el tema de los viajes que vas haciendo, un poco para las formaciones, ¿no? Sí. ¿Es como viajes a congresos o...? Hombre, yo aparte de dirigir el centro también soy profesora, imparto clases de manera esporádica también en la Politécnica de Valencia y luego doy formación privada para diferentes clubs de diferentes puntos de España. Lo que pasa que yo esto lo he conseguido porque siempre he sido pionera en mis formaciones y voy siempre a formarme en diferentes países, ya sea en Estados Unidos o en diferentes puntos de Europa y siempre trato de estar buscando al menos dos o tres al año. ¿Qué es lo más curioso que has aprendido en estos viajes? Lo más curioso, pues, a ver, te puedes encontrar cosas que te asombren muchísimo y sean muy profesionales y todo lo contrario, o sea, que en España estamos bastante avanzados, sí que es verdad que en Estados Unidos son donde más suelen sacar novedades y ya te digo que no te podría decir ahora algo en concreto porque han sido tantas cosas, pero metodologías muy avanzadas. Ha habido, ahora que estaba pensando yo, durante este último tiempo un crecimiento del fitness, ¿no? Sí, sí, sí. Pero total, porque, vamos, yo recuerdo hace unos cuantos años que... Se ha puesto muy de moda el deporte y es fenomenal. Hombre, ha habido un crecimiento bastante grande, sobre todo porque la gente ya va buscando también, ha visto que es importante el tema de la salud, hay muchas enfermedades de hoy en día, como puede ser el estrés, problemas a nivel de lo que es el peso, obesidad, etc., y han visto la importancia de hacer ejercicio para sentirse bien, mejorar la autoestima, así como recuperar en todos esos aspectos. Entonces, ellos mismos han dicho, bueno, mira, hay más formas de trabajo, también son más divertidas, todo lo que es el entrenamiento funcional, estas actividades más completas, entonces la gente también se ha ido animando más. Es que hay que decir que en realidad el deporte es muy importante y que ayuda mucho también a quemar, a desestresar y a que... Ya te digo. Las cabezas, tipo la tuya o la mía, esas cabezas que están todo el día ahí dando vueltas... Ay, para el estrés es maravilloso. No, hombre, es que ayuda muchísimo, es que todo ese esfuerzo al final, pues oye, te descansas un poquito, que también hace falta. Descargas, descargas. Que, bueno, Ruth, ya hemos hablado antes, pero aquí mi compañera es muy atrevida. Yo me animo. Pregunta, pregunta. Yo quiero... Más que preguntar es hacer... Ah, venga, vale. Yo quiero que... Ahora que estamos hablando, ¿no? De toda esta metodología, el método... A ver, esto es que cuando me enteré de la entrevista, yo digo, yo soy muy hechada para adelante, muy valiente, y a mí me gusta el tema del deporte, digo, oye, pues que me ponga a prueba, que me haga hacer algún ejercicio, que me haga hacer algo, que no sé, alguna cosa, a ver si aguanto. Yo sé que él sí, porque me lo creo, porque me lo has dicho tú, eh, no porque me lo diga él. Pero digo, oye, vamos a probar a hacer algo, de algo del método coences. Venga, vamos a hacer alguna cosita sin material, lo que haga falta. Vale, vale, vale. Me voy a quitar esto de los zapatos, eh, no te digo más. Muy bien, muy bien, oye, muy bien. Venga, venga. Vale, va, yo me pongo aquí. Te voy a... Vale, yo me quito los zapatos, eh. Venga, va. Porque voy con tacones y con tacones no vale. Vale. Oye, pero una cosa, apriétale, eh. Venga, apriétale. Vale, tú me sigues. Vamos a calentar un poquito así de manera rápido. Venga, vamos. Sentadillas. Vale. Muy bien, muy bien. Para abajo. Ahí. Ahí. Vamos a hacer unas tres más, venga, venga. Venga, venga. Algo general. Ahora un poquito más rápido, venga, ahora un poquito más rápido. Ahí, una, dos, y tres. Ahora, vamos a ir una pierna atrás, cortita. No se parte que bajes mucho, un poquito solo, vale. Atrás. Yo me voy a centrar más en las patitas, que no cuestan más a las mujeres y en la barriguita, vale. Y luego vamos a meter alguna cosa así con más intensidad, pero primero vamos a entrar en calor. Sí. Perfecto, se nota que ya haces ejercicio, eh. Sí. Venga, una más. Vale, ahora vamos a hacer una pequeña marcha. Vale. Y ahora, cuando te diga, ya lo vamos a hacer un poquito más rápido. Vale. Vale, ya. Ahí, venga, venga, venga. Dale tú más rápido, va. Yo te dirijo. Ahí, ahí, ahí. Bien, 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 bien. Ahora para un lado. Ahí. Ahora para el otro. Ahora para un lado. Vuelves al centro y me haces cinco sentadillas. Otra vez. Venga, cinco. Vale. Preparada, ahí. Eso es. Y cuando llegues a las cinco, vas a hacer un salto. Que tengo que acabar el programa, eh. Un salto, un salto, venga. Venga. Y otro, va. Vale, pero ya, eh. Sí, 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 sí. Así combina. Dos más. Venga, 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 venga. El último. Y ahora te vas a mantener ahí. Te vas a mantener ahí. Aguántame diez segundos, eh. Venga, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bueno, esto sería un calentamiento del... Pero bueno, te lo doy por aceptado, eh. Muy bien, muy bien. Bueno, estoy en forma, eh. No, no, no. Muy bien, muy bien. Me voy a poner los zapatos. No me esperaba yo esto, eh. No me esperaba yo esto. Ay, yo me tengo que acabar el programa. Bueno, venía. Luego te cuento que me tengo que ir una hora hasta Castellón. Ahora. Tú te crees, tú te crees. Ah, vale, que me están aquí ya dando... Bueno, Ruth, que ya me están diciendo, oye, que tenemos que acabar, que tenemos que acabar. Ya, ya vamos, ya vamos. Mira tú, yo ya no puedo, yo solo quiero agua. Nada, oye, que vamos a, ya que tenemos aquí las cámaras de Levante Televisión, a invitar a la gente a que si quiera, ahora que viene la vuelta al cole, que ya es septiembre, que acudar con el fitness club. Bueno, yo solo les puedo decir que se animen, que es mucho más fácil empezar acompañados y con un servicio profesional, y sobre todo adaptado a sus medidas, que les va a ser mucho más fácil esta vuelta al cole, y sobre todo poder conseguir aquello que les resulta complicado, y conseguirlo, y sentirse bien, sobre todo. Pues Ale, tú ya sabes, yo ya te lo he dicho. Y ahora te voy a dejar esta sesión, y tiene que ser allí, así que, cuando venga pronto. Ya estamos captando, ya estamos captando poco a poco. Gracias, Ruth. A vosotros por invitarme, muchas gracias.